Bien, se escucha bien. Bien, permítanme darles a todos los buenos días, pero también la Feliz Navidad a los medios que se encuentran con nosotros. Y de verdad, nuevamente, después de estos días, en estas fechas también, para nosotros es importante. Importante es porque son claves para el municipio de Arona y para nuestro destino turístico. Y es justamente que, como ustedes saben, que vivimos en un momento estratégico, repleto de oportunidades. Y de retos de los cuales llevamos tres años y medio anticipándonos a los mismos. Y cada uno de los principales destinos turísticos también de Canarias, y sobre todo los objetivos hacia los que se va a dirigir este municipio y nuestro destino turístico. Y lo hacemos de la mejor mano, que es de la Universidad de La Laguna y de los principales expertos en materia a nivel autonómico y nacional. Es para mí también un placer darle la bienvenida a las gracias a los compañeros y al concejal de David Pérez de Turismo, pero fundamentalmente también al coordinador de este plan, al profesor de la Universidad de La Laguna y al presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo, Eduardo Parra, así como el profesor de investigación de la Universidad de La Laguna, Francisco Calero. El plan que presentamos hoy y que damos a conocer no había sido posible si no se pudiera haber implementado en el futuro con políticas bien trabajadas y de manera diversa con las áreas y de manera transversal en este momento histórico que estamos en Arona para su implementación. Como saben, por un lado acabamos de iniciar la redacción del plan general de Arona, que va a ser fundamental para darle la seguridad jurídica a potenciales inversores y que ya están regresando a Arona. Y por otro lado, son conscientes, nada más entrar a los cristianos, del desbloqueo del plan parcial del Mojón, que ya está recibiendo inversiones y que permitirá un desarrollo turístico también diferente, basado en la excelencia, en la calidad y en la sostenibilidad. Y a esto se suma el elemento esencial de un plan de digitalización que va a permitir a Arona convertirse en un destino turístico inteligente interconectado. Bueno, pues yo creo que es un día para felicitarnos. Y los que me conocen saben que siempre soy bastante humilde en mi discurso, pero creo que hoy es un día para sacar pecho. En noviembre del 2015 reuníamos, este alcalde que me acompaña aquí, reunía al sector en el Central Center y explicábamos en una intervención de poco más de dos horas que íbamos a hacer turísticamente en Arona, que íbamos a llevar a cabo estos cuatro años. Hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido, hemos llevado a cabo una estrategia que ha devuelto a Arona prestigio, reputación y ya se habla del destino, no solamente en Canarias, sino en España, de otra forma. Se aprecia de otra forma y se ve de otra forma. Hay un trabajo de fondo realizado que yo creo que es importante, que hay que poner en valor y esto no quiere decir que todo está hecho y que a partir de ahora, no, no, todo lo contrario. Hay que seguir trabajando porque la aspiración es, yo creo que, clara, es ser referencia nacional, referencia turística nacional. Arona es una potencia turística y va a volver a brillar con luz propia porque todos los ingredientes que para ello hacen falta están ya dentro del caldero. Tenemos un plan de destino turístico inteligente llevado a cabo con Segitur, la empresa pública de turismo del Estado, muy estrechamente en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo. Estamos creciendo y estamos implementando políticas sostenibles con esa certificación Biofer, que yo siempre digo que es una presión positiva porque siempre nos lleva por esa senda sin desviarnos de esas auditorías que son bastante severas. Por cierto, hace una semana superábamos la última. Somos miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Trabajamos también estrechamente con la OMT. Hemos impulsado, creado y fundado la Asociación Canaria de Municipios Turísticos, la Alianza Nacional de Municipios Turísticos. Hemos conseguido la financiación a través de red.es para ser un destino turístico inteligente de referencia y transversalmente desde otras áreas impulsadas por nuestro alcalde. Y se refería ahora mismo a esa redacción del plan general, desbloqueo del mojón. Yo creo que están todos los ingredientes puestos para conseguir realmente un futuro esperanzador, sostenible, que genere oportunidades, riqueza, en el más amplio sentido de la palabra, para este municipio. Bueno, empiezo también, como ha dicho el alcalde, felicitando a todos los medios la Navidad y agradecer que hoy estén aquí con nosotros. Y, por supuesto, como no, al ayuntamiento encabezado por el alcalde, la apuesta decidida por la Universidad de La Laguna para poder desarrollar este documento y, como bien ha destacado el concejal de turismo, necesario para poder abordar todas y cada una de las cuestiones que ha adelantado. No se entiende un destino turístico sin un plan de competitividad, sin un plan director que pueda, de alguna forma, darle esa forma, valga redundancia, a lo que tiene que ser todo el desarrollo turístico. Todos esos elementos que sí que tenía Arona, pero que faltaba armarlos, coordinarlos, para que, de alguna forma, abordásemos la competitividad que tiene que tener este destino para el futuro. Y, sobre todo, muy importante, colocarlo, como bien se ha destacado, a nivel nacional, como un destino líder, diferente y singular dentro de lo que es la estructura turística. El poder trabajar dentro del destino turístico nos permite, sobre todo, tener un elemento clave, la rigurosidad. Se han hecho muchos documentos, pero yo creo que un documento que se inicia desde la perspectiva de esa rigurosidad, atendiendo a todo lo que existía, nos ha permitido analizar y entender qué es lo que sucede y está sucediendo en Arona y qué podíamos plantear y que después recogeremos al final. Esa documentación, pues bueno, queda recogida un poco en todos esos elementos que nos permiten, sobre todo, tener un documento bastante profundo desde la perspectiva turística. Es importante, también, como ha destacado inicialmente el concejal, entender una cuestión básica. Arona ha apostado por la competitividad desde la perspectiva de la digitalización y de la transformación digital. Evidentemente, ahí tienen un elemento muy importante. Había también elementos dentro de lo que se estaba desarrollando a nivel canaria y elementos también a nivel insular dentro de lo que es el plan director de Tenerife. Y después aparece ahí, al final, una transparencia donde está Arona. Todo esto había que recogerlo dentro del documento y hemos hecho un esfuerzo muy importante, todo el equipo, para poder tener, de alguna forma, todos esos elementos incluidos en todo lo que vamos a ir comentándoles a continuación, previamente. Y, por lo tanto, para cerrar y no extenderme mucho más, hemos llegado a unas conclusiones muy genéricas, pero, sobre todo, queremos destacar todo el equipo, pues bueno, mejora del sistema de gobernanza del destino. Creo que esto va a ayudar, y muchísimo, a la gobernanza del destino, a la gobernanza desde el ayuntamiento hacia afuera y a la coordinación con todos los agentes público-privados que tienen el destino. Reconfigurar, de alguna forma, todos los productos que hay, porque sí que hay productos, no podemos obviarlos, pero sí que vamos a reconfigurar o va a reconfigurar este documento, parte de todos esos productos. Construir esa estrategia de posicionamiento online, mejorar, e insistimos en ello, en la calidad de vida de los ciudadanos del municipio, entendiendo que, y deben de entender, la necesidad o la necesaria sensibilización hacia la industria turística. Dar protagonismo a la ciudadanía, y, muy importante, pues, fortalecimiento de un modelo participativo, administrativo, de alguna forma, de referencia, que permita recoger lo que ponemos, ¿no? Es la accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia energética, que, en definitiva, son los elementos que tiene todo lo que es el destino turístico inteligente. Básicamente, desde la Universidad de Laguna, siempre intentamos aproximarnos hacia la sociedad en la que estamos inmersos. Es decir, nosotros tenemos que trasladar, hacer transferencias del conocimiento que hacemos diariamente. Y la oportunidad, también se le agradezco al Ayuntamiento de Arona, la oportunidad de poder participar, de poder elaborar este documento, y trasladar, transferir lo que nosotros creemos, en colaboración con ellos, que debe ser un plan estratégico de competitividad turística, pues, nos ha dado esa oportunidad de acercarnos al sector. Como decía Eduardo, este documento debe entenderse como un documento abierto. Documento abierto en el sentido de que, como el turismo también es un sector en constante transformación, este documento tiene que estar abierto a cualquier sugerencia, cualquier modificación, cualquier añadido, para, en su posterior desarrollo y evaluación, pueda conseguir los objetivos que se plantan desde el principio. Se habla y se actúa porque, justamente, nosotros lo que queremos con este plan, con esta hoja de ruta, con esta planificación turística, que estamos sentando las bases de cara al futuro, en un proceso de transformación importante para Arona, como se ha dicho, que Arona sea líder, que sea diferente y que sea singular. Todo eso está en ese plan específico, en todas esas y cada uno de los ejes que se están trabajando, y lo más importante era que todas las áreas trabajaran en una misma dirección con un periodo importante de un año en adelante, y eso se ha posibilitado. Y esto es un poco el resumen de esta rueda de prensa, en la que, desde luego, tengo que aplaudir de manera destacada esa relación, esa mano tendida con la universidad y todos los expertos que se han puesto a disposición de nosotros y que vamos de la mano, y que no estamos, digamos, saltando de un lado a otro sin coordinación y sin planificación. Y yo creo que es la mejor respuesta que podemos dar al conjunto de los ciudadanos, contando con ellos, como se ha dicho en el día de hoy. Por mi parte, nada más. Agradecerle su presencia y dar por concluida esta rueda de prensa. ¡Gracias!